Actualmente en la cuenca del Gran Caribe se está generando una interacción entre un sistema de alta presión ubicado en las Bermudas y un sistema de baja presión conocida como la aguada monzónica. Esta interacción está generando vientos sostenidos entre los 18 y 45 kilómetros por hora y alturas de oleaje hasta los 3.5 metros. Durante las próximas 72 horas va a generar condiciones de temporal, con lo cual vamos a tener ráfagas de vientos sostenidas hasta los 55 kilómetros por hora y alturas de oleaje que podrían llegar hasta los 4 metros de altura. Por lo tanto, se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas y costeras, especialmente en el litoral continental Caribe colombiano y nuestro departamento de San Andrés, Provincia y Santa Catalina.